Nuevo Chroma Key en DaVinci Resolve y además te explico cómo hice este efecto de mi vídeo anterior. Soy Pedro Terrero, esto es Creatubers y quédate hasta el final porque te traigo una comparativa entre el método clásico que también funciona y que ya viste aquí en este vídeo y esta nueva versión del Chroma Key que incluye DaVinci Resolve en su versión 17. Y es que este maravilloso programa de edición de vídeo ha cometido la osadía en su última versión, en la versión 17, que por cierto ya está disponible la versión final, te lo digo para que te la descargues ya porque ya la tenemos ahí lista para empezar a trabajar con ella. Ha cometido la osadía, como digo, de incluir una nueva modalidad de Chroma Key que se llama 3D Keyer y que viene a ser un añadido más a los que ya conocemos, por ejemplo, el maravilloso sistema que tenemos en el módulo de Color. ¿Funcionará mejor que este sistema de aplicar Chroma Key? Vamos a ponerlo a prueba, pero primero te voy a decir cómo hice este efecto utilizando el módulo de Color. Tenemos este área, que está en azul más o menos, así que voy a utilizar la de Chroma. Vamos allá. Mano 1. Mano 2. All right. Entonces, con estos planos, lo único que hice fue simplemente ubicar este plano aquí al principio, el plano principal aquí al principio. Y esta mano aquí. ¿Cómo se hizo esto? Si selecciono este clip y me voy a la página de Color, vemos que lo que hemos hecho ha sido darle a botón derecho y agregar salida de alfa. Y lo que hice fue seleccionar con colores específicos, en el modo imágenes esteroscópicas, la parte del azul. Con lo cual, esto se queda transparente. Si activamos la reducción de rebase, vemos que se elimina ese remanente de azul que pudiera tener. Pero como en este caso es azul, pues no se nota apenas. Le di aquí a invertir, añadí un poquito de desenfoque para que no fuera tan abrupto el corte y ya quedó perfecto. Como tenemos la salida de alfa aplicada, se aplica la transparencia. Y por último, lo que hice fue crear una Power Window para recortar exactamente la parte en la que tenía yo la mano. Esto sería para este plano y luego también sería para el plano de los dos dedos que aparecen aquí. Aquí hay otro pequeño recorte que hice para no mezclar los elementos que había en el resto del plano. Bien, así es como hice este efecto en la página de color. ¿Funcionará igual utilizando el 3D Keyer? Vamos a ver. Lo tenemos aquí en OpenFX. Vamos a poner aquí 3D, 3D Keyer. Y vamos a arrastrarlo a este clip que tenemos aquí. En este caso, pues no aparece nada. Y lo que vamos a hacer es irnos a efectos. Y vamos a elegir el color. Esto funciona de una manera muy parecida al cuentagotas que teníamos en la página de color. Si hacemos clic aquí, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir en el Overlay, aquí, en esta flechita aquí, OpenFX Overlay. Ahora sí podremos seleccionar el área que queramos de la imagen para seleccionar en este caso los colores que queremos que desaparezcan con el 3D Keyer. Para ello, hacemos aquí una selección, por ejemplo. Y funciona bastante bien. Lo que pasa es que se ve aquí un poquito de corte del plano. Vamos a ver cómo quedaría así. A ver, vamos a verlo aquí. Se ve un poquito aquí de azul, pero lo que podemos hacer es añadir los colores. Vamos a darle aquí a más. Y vamos también a elegir esta franja de aquí. Esto de aquí, esto de aquí también. Yo voy aquí añadiendo colores. Y cada vez queda mejor. Todavía queda aquí un poquito. Pero podremos ya aquí jugar con la reducción de ruido, con el blur que tenemos aquí. Lo podemos aumentar un poquito. Un poquito nada más. Podemos aumentar un poquito la atenuación. Podemos cambiar el espacio cromático a HSL. Y en este caso, pues se quedaría una cosa tal que así. Lo que pasa es que se queda aquí un poquito todavía de borde. Con lo cual vamos a eliminarlo recortando el clip. Abajo, en este caso, porque esta imagen está rotada. Y más o menos se podría quedar una cosa así. Y luego aquí también abajo, pues podríamos también recortar un poquito. Para que se note menos. Lo que pasa es que se sigue viendo el corte. Esta herramienta quizá, quizá, quizá todavía le falta un poquito de retoque. Para que sea tan perfecta como queda el Chroma Key en el módulo de color. Pero, más o menos, más o menos ha quedado una cosa decente. Pero seguimos viendo aquí los cortes de la imagen. Que no se veían con el otro sistema de Chroma Key. Por cierto, si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a Creatubes. Dándole a este botonazo que tienes aquí en la esquina de abajo. Es gratis y además me estarás apoyando con tu suscripción. Así que muchas gracias de antemano. Vamos a ver cómo quedaría en este plano. Vamos a añadir otra vez el 3D Keyer aquí. Y vamos a repetir el proceso. Vamos a seleccionar los colores. Y en este caso podría ser esto, más o menos. ¿No? Más o menos una cosita. Podría seleccionar también esta parte. Esta parte también para que se elimine también. Y lo que vamos a hacer ahora es jugar también con los controles que teníamos. Igualmente no vamos a tocar la reducción de ruido. Porque se notan un poco los cortes aquí. Fíjate. Lo que vamos a hacer es aumentar un pelín el negro. Y también la atenuación. Más o menos, más o menos. No queda mal, ¿no? Si lo dejamos así por 60 más o menos. El corte apenas se nota en este caso. Alright. No está mal. No está mal. Vamos a verlo otra vez. No está mal teniendo en cuenta lo rápido que es aplicar este Chroma Key. Pero yo me sigo quedando con el otro Chroma Key. El del módulo de color. Porque aquí, al menos en este caso, vemos que tenemos un poquito de borde. Y teníamos que hacer un pequeño recorte. Teníamos que hacer aquí una máscara. Y aquí también tenemos un poquito de borde. También. Y no queda tan perfecto como queda en el módulo de color. El problema que tiene este modo de Chroma Key es que en el módulo de edición no tenemos manera de aplicar una máscara de recorte para crear formas arbitrarias. Sino que estamos limitados al recorte que podemos hacer desde el inspector. ¿Cómo se podría solucionar esto? Yéndonos al módulo de color y aplicando una Power Window. Pero claro, esto ya es un paso extra y casi que nos conviene más quedarnos en el módulo de color y aplicar directamente el Chroma Key desde ahí. Otra solución sería irnos a Fusion y con la herramienta Polígono crear una forma arbitraria. Aquí lo tenemos, Polígono. Lo arrastramos al árbol de nodos. Lo enlazamos al MediaIn 1 como un efecto de máscara. Y aquí desaparece el nodo. Pero podemos darle a Invertir para que nos aparezca aquí en esta pantalla. Y entonces aquí podemos crear una forma que incluso luego podemos animar, como ya vimos en este tutorial que tenemos aquí. Y aquí lo que voy a hacer es recortar esto. Y ahora fíjate que se pone aquí transparente. Pero si le damos a Invertir se quedaría solo la mano. Yo aquí puedo añadir más nodos. Podría añadir aquí otro nodo. Puedo añadir aquí otro nodo. Para que el recorte tenga la forma que yo quiera. Y no sea simplemente un rectángulo. Esto es muy útil para eliminar elementos que pueden estar metiéndose dentro del frame, dentro del cuadro. Y que queremos eliminar para que el Chroma Key sea lo más perfecto posible. Y luego ya podemos terminar de aplicar el efecto. Tenemos una herramienta más sencilla para aplicar un Chroma Key rápido. Pero yo me sigo quedando con la potentísima herramienta que tenemos en el módulo de Color. Puedes ver que más o menos funciona igual. Son menos pasos. Pero el resultado es... Quizás se queda un escano por debajo de lo que podemos conseguir con la página de Color. Así que para mí seguirá siendo el mejor sistema de Chroma Key, como ya dije en su momento, que existe sobre la faz de la Tierra. Bola extra. ¿Cómo podríamos aplicar un Chroma Key directamente desde la página de Fusion? El método más rápido es utilizar el viejo Chroma Key que teníamos. Si pulsamos Ctrl-Space, espacio, y escribimos Chroma, nos aparece aquí Chroma Keyer. Le damos aquí a Añadir. Y aquí se nos agregará un nodo al que tendremos que vincular la flecha de Output del MediaIn 1. Seleccionamos esta flechita, la unimos aquí, en el triángulo amarillo, y a su vez el cuadrado blanco del Chroma Keyer lo unimos al MediaOut 1. Ahora, lo que podemos hacer es seleccionar los colores que queramos que estén fuera de nuestro Chroma Keyer. Podemos seleccionar esto y además, por defecto, se añaden los colores. De esta manera, podemos tener un Chroma Keyer rápido que podemos añadir a nuestra imagen mediante Fusion. ¿Que queremos crear una máscara de recorte para que quede solo la mano? Muy fácil. Simplemente, utilizamos un nodo de polígono que colocamos aquí, y entonces ahora lo que vamos a hacer es unirlo al Chroma Keyer. Pero no de cualquier manera, sino como un efecto de máscara, que es el triangulito azul que tenemos aquí. Y ahora desaparece todo esto, pero no te preocupes, porque lo que vamos a hacer ahora es seleccionar la parte que queremos. En este caso, nos quedaríamos más o menos por aquí, más o menos. Ahora, esto, lo que podemos hacer es recortarlo. ¿Cómo podríamos recortar lo que nos aparece aquí de mi imagen? Las máscaras de recorte se pueden unir a varios nodos a la vez, de forma que este polígono 1 lo podríamos tener en el Chroma Keyer 1, pero a su vez podría actuar como máscara de recorte del Media In 1, es decir, de la imagen original, del vídeo original. Con lo cual, lo que podemos hacer es tirar otra línea que se una al Media In 1. De forma que ahora tendríamos un polígono que está actuando como máscara de recorte en el Chroma Keyer, y también en el Media In 1. Ahora podríamos retocar un poquito el Chroma Keyer, para que no quede tanto azul por aquí, y lo que podemos hacer es aumentar el Soft Range, para que quede la forma lo más limpia posible. Y el resultado no está mal, teniendo en cuenta que tenemos más opciones dentro del módulo de Fusion. Pero bueno, yo aún así me sigo quedando con el sistema que tenemos en el módulo de Color. Y nada más, esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, compártelo también por las redes sociales de Ciberespacio Universal, para que todo el mundo sepa cómo hacer mejores pantallas verdes o azules, o del color que quieras. Bueno, con lo que quieras no, porque hay ciertos colores que tienen conflictos con el sistema de color que utilizamos cuando grabamos con nuestras cámaras. ¡Pipa, plala, plala, plala! Pero básicamente, suscríbete a Creatube si aún no lo has hecho. Ya te lo he dicho anteriormente, pero te lo digo otra vez. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!